Aquí confinadas y confinados usando el internet como punto de encuentro, pero no nos detiene, eso sí que no. Un virus que nos obliga a reconocer las cosas que importan y las muchas otras que han importado por razones totalmente equivocadas. Vamos a aprovechar en este momento como esa oportunidad para imaginar cómo va a ser el mundo cuando nos reencontremos de vuelta en él, o como queremos que sea, donde esperemos no hablar de racismo, de asesinatos, de homofobia, lesbofobia, transfobia, tampoco de terapias de conversión que cortan la libertad y que incluso apagan vidas. Un mundo donde las leyes ya no permitan la discriminación laboral a causa de una preferencia sexual, donde ya no pongamos en duda hasta dónde llegan nuestros derechos. Este día, en esta marcha en mi México o en cualquier parte del mundo, nosotros estamos exigiendo que nos reconozcamos, no como iguales, sino como un cúmulo de diferencias, porque de eso se trata cuando hablamos de diversidad, de que somos millones de seres humanos, todos distintos, pero todos también con un corazón que late fuerte. Y ese corazón al unirse con otro, van creando la mejor sinfonía del universo. Hace 42 años salieron las primeras personas a la calle a pedir derechos y a manifestarse para celebrar públicamente el orgullo gay, donde no importa lo que hagas, lo que digas o quien seas, tienes un espacio en esta sociedad. Este día es para decirles a quienes viven con miedo y a quienes optan por vivir en la sombra, que no están solos. Estamos aquí para ustedes, pero también para exigir una sociedad responsable que garantice vías para la integración de todas y de todos. Para eso estamos aquí en esta marcha virtual, para visibilizar a la comunidad LGBTI+, para recordar que su lucha aún es permanente, para reconocer la fuerza y el valor de quienes la iniciaron, para aplaudir a quienes nos han ayudado a entender el peso, el valor y el significado de las diferencias, para decirles que no hemos abandonado ese sueño, ese sueño, el de un mundo que abraza su diversidad. Hoy levantamos esta bandera para hacernos presentes, para obligar a todos a voltear y enseñarles que los muros que construyen están solo en la mente, que nuestros colores brillan más juntos. Enseñemos que el amor es un sentimiento sin género, que el amor hace de este mundo un lugar mejor. Hoy celebro y agradezco tu existencia y en estos tiempos difíciles, más que nunca, el orgullo permanece.